Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Y hemos estado viendo, durante estas semanas atrás, hemos estado viendo algunos atributos de Dios. Hemos estado viendo su omnisciencia, que significa que Dios todo lo sabe. Hemos visto que Dios es omnipresente, que significa que está en todo lugar al mismo tiempo. Y también vimos la semana pasada, no la otra, que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Y hoy vamos a hablar sobre un atributo de Dios que se llama el amor. Y no sé si hoy ha sido todo hablando sobre el amor de Dios, ¿verdad? Y en realidad es que es uno de los temas favoritos que tenemos, uno de los atributos en el que hacemos más énfasis. ¿Verdad? Estamos siempre hablando del amor de Dios, porque el amor de Dios es muy grande. Y pensar que Él nos ama, pensar que Él está enamorado de nosotros, y ver cómo muestra a través de Jesús ese amor a cada uno de nosotros, pues hace que este tema nos guste. Pero, ¿saben? Si aceptamos este amor de Dios, va a tener repercusión en nuestras vidas. Va a repercutir en lo que eres, en lo que haces, en cómo te relacionas con los demás, y en cómo te relacionas con Dios. Para entender un poco más sobre el amor, me gustaría que viésemos la siguiente diapositiva. La palabra amor viene del latín, del latín amor, o sea, no hay mucho más, y se relaciona con la forma en la que a los niños le llaman a su madre. Amma. No sé si han visto los niños cuando son pequeñitos que empiezan, amma, amma. No sé si han visto esa expresión de los bebés, ¿verdad? Pues esta palabra viene de esta raíz, amma. Está presente en un verbo latino, amare, que significa amar, dar caricias de madre en el origen. Amare es el verbo y ores es el sufijo, que indica el efecto o el resultado. En el amor, hay tres tipos de amor que podemos encontrar. Cuando hablamos de amor, podemos decidir si amar o no amar. Y en estos tres tipos podemos decidirlo. Tenemos el amor eros, que es el amor sexual. Es el amor que yo puedo sentir con mi esposa, con Marta. Luego también está el amor filios, que es el amor que podemos tener con nuestros semejantes, que es el amor que podemos tener entre amigos. Y luego tenemos, por último, el amor ágape. El amor ágape es el amor incondicional. Es el amor que Dios ha tenido hacia nosotros y es el amor de Dios en nosotros obrando hacia los demás. Es el amor que nos muestra, por ejemplo, Juan 3.16. Lo sabemos todos de memoria. Pues Dios amó tanto al mundo, agapó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ágape significa preferir. Significa estimar a una persona más que a otra. Este término, ágape, es el que expresa con mayor exactitud el significado cristiano del amor. Si alguien te pregunta, pues dile, mira, este es el término, nadie te lo va a preguntar porque la gente piensa en amor y no te dice más nada. Pero si te lo llega a preguntar, dile, no, es el término ágape, un amor incondicional. Es un amor que va más allá de lo emocional. El amor eros, por ejemplo, es totalmente emocional y variable. Un día puede sentir más, otro día puede sentir menos o incluso no sentirlo. Pero el amor ágape es un amor voluntario que se basa en la decisión de amar a pesar de las circunstancias. Este amor ágape es el amor que hace referencia al amor de Dios. El amor de Dios es un amor voluntario. Él nadie lo obligó. Él lo decidió por sí mismo. Es una decisión de amar. Y en este caso, decidió amarnos a pesar de cómo somos tú y yo. Este amor ágape que recibimos de Dios no es causado porque nosotros lo merezcamos. Causado porque hagamos hecho algo que diga a Dios, Dios, qué bueno es lo que hizo, voy a amarlo. No tiene nada que ver con eso. El amor ágape no busca que la otra persona sea buena para que lo reciba, sino que el mismo amor crea esa bondad. Existen varios tipos, varios aspectos del amor de Dios. Y lo vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Tenemos cinco aspectos sobre el amor de Dios. Y el primero de todos es que el amor de Dios es incondicional. ¿Y qué quiere decir esto de ser un amor incondicional? ¿Alguien lo sabe? Muy fácil. Venga. Que no depende de condiciones, sin condiciones. Quiere decir que Dios ama a todos sin condiciones, sin mirar nuestra maldad. Él ama a toda la humanidad, aún sabiendo que nosotros no todos van a corresponder con ese amor. Sabiendo que nadie va a poder pagar ese amor tan grande. Y sabiendo que muchos de los que Él ama lo van a rechazar. Si somos sinceros, ninguno de nosotros deberíamos merecer ser amados por Dios. Si somos sinceros, nadie merece que Dios lo ame. Pero aún así, aún sabiendo nuestra condición, Dios ama al mundo. Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. La única razón por la cual Dios nos ama es porque Él es amor. Y Dios es amor, ¿sí o no? Y es bueno que sea, ¿no? ¿Cuántos creen eso? Lo creemos, ¿no? Dios es amor. Y Dios es amor, existamos nosotros o no. Él lo es porque es así. Sí, nosotros en cambio necesitamos siempre tener a otra persona para poder amar. Pero a Él no le hacemos falta realmente. Él es amor. Y no solo es amor, sino que siempre está amando. No puede hacer otra cosa porque esa es su naturaleza. Él siempre ama sin condiciones previas. Esa clase de amor fue demostrado, fue expresado cuando Él envió a su Hijo Jesús a morir en aquella cruz por toda la humanidad. Y esa es la mayor prueba que Dios hizo por todos nosotros. Es la mayor prueba de amor que ha existido jamás. Yo por lo menos no conozco ninguna. Hemos visto situaciones, pero tal magnitud, a tan gran escala, nunca la veremos. Lo demostró en la cruz, lo demostró haciéndose como uno de nosotros, viniendo, siendo un bebé en pañales, exponiéndose ante su creación. Viniendo a esta tierra para rescatarnos de la condenación. Y aunque el amor de Dios general es incondicional, tenemos que hacer una pequeña diferencia entre este amor general de Dios por todos y el amor especial que Él tiene para los hijos de Dios. Son dos cosas diferentes. Dios ama a todos, pero no todos responden a ese amor. Debemos creer en Él. Juan 1.12 nos dice, El amor que Dios tiene para con sus hijos va más allá de esta vida. Va más allá de donde estamos, de este momento. Entonces queda claro que quienes somos salvos por gracia, contamos con el amor especial de Dios y con los beneficios y derechos que Cristo ganó en la cruz. Y por eso nos llamamos hijos de Dios. Es un paso más de ese amor. Es un compromiso con el Señor. Y es importante que entendamos que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. El segundo aspecto es que su amor es eterno. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por lo tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. ¿Sí o no? La Biblia dice en Jeremías 31.3 El tercer aspecto del amor de Dios es que es infinito e ilimitado. Todo lo que se refiere a Dios es infinito. Podemos ver sus atributos y nunca van a terminar. Todo su ser llena esta tierra que tenemos, los cielos. Su sabiduría es ilimitada porque Él conoce todo el pasado, conoce todo el presente, conoce el futuro. Hemos visto su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Y no hay nada difícil para Él. Por esto, su amor, su amor no tiene límites. Efesios 3.18 y 19 nos dice, Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Como hemos dicho estos domingos atrás, no podemos en nuestra mente finita que tenemos entender como seres humanos el gran amor de Dios, el gran amor que Dios tiene con nosotros. Es tan grande que no podemos comprenderlo por completo. Hay quienes piensan que Dios es un Dios limitado, con una gracia limitada, con un amor para unos cuantos solamente, pero vemos en su palabra todo lo contrario. Vemos un Dios que cuyo amor es sin límites, sobrepasa todo el entendimiento, sobrepasa todo lo que pienses, sobrepasa cualquier límite. El cuarto aspecto del amor de Dios es que es santo, que es puro, sin mancha. Y debemos tener en cuenta que su amor nunca se va a contraponer con su santidad. Tampoco se va a contraponer con su justicia o con otro de sus atributos. No puede contradecirse. El amor de Dios no se trata de un simple afecto hacia otros que Él tiene, ¿no? Ay, te quiero. No, no es simplemente eso. La palabra nos dice que el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios no va a cerrar los ojos al pecado, va a hacerse el loco con este tema. Ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro. El amor de Dios incluye también la disciplina. No solamente va a ser que bien, ¿no? Él siempre va a ser justo porque Él es justo. El quinto aspecto del amor de Dios es que es un amor seguro. Y es algo que podemos ver en Romanos 8, 32 al 39, y lo leía antes, ahora mismo en la Santa Cena, donde Pablo pone énfasis en la seguridad del amor de Dios y en consecuencia de la seguridad de nuestra salvación. Debemos saber que aunque vengan muchas pruebas, no significa que Dios no nos ame, sino que son necesarias para formar nuestro carácter y cada día ser más como Cristo. Y si nos fijamos, nuestro Señor Jesús, quien era amado por el Padre, no estuvo exento de pobreza, de dolor y de persecución. Él sufrió hambre, sufrió sed, y fue tanto lo que tuvo que humillarse a sí mismo, que permitió que la gente lo escupiera, que permitió que la gente le pegara, le hiriera, y nos amó hasta muerte y muerte de cruz. Así que si Cristo sufrió el menosprecio, y aún así Dios le amó, no importa lo que pienses, no tengas dudas del amor de Dios. Que ninguno de nosotros dude del amor de Dios. Y mira, no importa cómo de dura o de complicada pueda ser la prueba que estás atravesando, porque el amor de Dios también está ahí. En medio de la prueba, el amor de Dios está. Ahora, tendremos días más soleados. Hoy mi día ha sido medio gris, medio raro. Habrán otros días que saldrá el sol, ¿vale? Tendrás un sol y dices, qué bueno es Dios. Habrán otros días que a lo mejor ni se lo dirás, ¿no? Pero habrán días donde vendrán tormentas, pero en todos ellos el amor de Dios se va a manifestar de alguna manera. De alguna manera. Piensa en qué manera el amor de Dios se ha manifestado en tu vida esta semana. Piénsalo. Lo decíamos antes. ¿Lo has pensado? De una u otra manera vas a encontrar y vas a ver el amor de Dios. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Antes estaba sentado ahí atrás ahí yo con mi tormenta. Y viene Paula, me da un abrazo. Yo nunca me he dado un abrazo, la verdad. No sé que le picó. Me da, ahí era, me picaron los mosquitos. Pero mira, ya el abrazo de Paula a mí me transmitió el amor de Dios. ¿Sabes qué? Lo puedes ver en momentos y en circunstancias mínimas y sencillas. Romanos 5.5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. El amor de Dios es un regalo que si nosotros somos capaces de abrirlo y recibirlo se derrama en todo nuestro ser. Si Él es amor y demuestra su amor en nosotros, si Él ha derramado su amor en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿por qué no somos capaces nosotros de mostrar amor a los demás? ¿Por qué no somos capaces de ser conscientes del amor que hemos recibido de parte de Dios y darlo a otros? ¿Por qué no nos cuenta tanto ser reflejo de ese amor que hemos recibido? Que hemos recibido de parte de Dios. Como hijos de Dios debemos reflejar su amor. Quizás los que no son hijos de Dios no podemos pedirle más, ¿vale? Porque a lo mejor ni entienden que Dios los ama. No entienden ese concepto. Nosotros lo entendemos y debemos reflejar ese amor. Como decía al principio, si aceptamos ese amor de Dios, va a tener repercusión en tu vida, en mi vida. Va a repercutir en lo que somos, en lo que hacemos, en cómo nos relacionamos entre nosotros, con los demás, y en cómo nos relacionamos con Dios. El amor de Dios debe tener en nosotros una reacción. Nos tiene que hacer reaccionar. Nuestro amor a Dios no solo debe expresarse en la piedad personal, sino también en actos de amor hacia los demás. Amar al que tenemos al lado es la consecuencia de ser amado por Dios. Si no amamos al que tenemos al lado, ¿qué clase de amor hemos recibido? Si Dios mismo te ha amado de una manera incondicional, sabiendo cómo eres. Y para poder poner en práctica todo este amor, deberíamos saber lo que es amar y lo que no es amar. Por si no lo sabían, vamos a saberlo, ¿vale? El mayor ejemplo y donde nos podemos examinar, y quiero que en este momento realmente nos examinemos cada uno. No pienses en nadie, piensa en ti, como habíamos dicho, en lo que haces, en lo que eres, en cómo te relacionas con otros, en cómo te relacionas con Dios. Vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo nos habla de un amor ágape, ese amor incondicional, ese amor incondicional que viene de Dios y que también nos afecta a nosotros. Entonces, el amor ágape, ¿qué clase de amor es ese? Es un amor paciente. Quien ama de verdad es paciente. Y cuando el apóstol Pablo nos habla aquí de paciencia, puede referirse a dos formas de paciencia. Puede referirse a que tiene capacidad de resistir y aguantar como un cochino una carga pesada, o cuando está siendo perseguido en plan intensamente, o a la que se está refiriendo en este versículo 4, si no me equivoco, que es la de soportar a una persona insufrible. Cuando hablamos de ser paciente, estamos diciendo literalmente que es lento para enojarse, que no se irrita con facilidad, que es capaz de soportar a una persona insufrible. Yo sé que ahora mismo tienes en mente varias personas insufribles. ¿Sí o no? Todos conocemos personas insufribles que nos cuesta tener paciencia con ellas, con quien nos cuesta llevarnos bien, pero quien ama de verdad es paciente. El amor también es benigno y es la persona que ama de verdad y que es bondadosa porque manifiesta misericordia y amabilidad hacia lo demás. Y fíjense, hasta aquí es lo que es el amor. Dos cosas. Dos. Pero ahora vamos a ver lo que no es el amor. El amor no es celoso. La persona que ama de verdad no tiene envidia, no está todo el día ahí sospechando, ni desconfía de quien ama. Y si queremos a alguien de verdad, nunca vamos a dudar, ni nunca vamos a dar lugar al recelo. No es actancioso. El amor, que el amor no sea actancioso, se refiere a que la persona que ama no busca ser el centro de todo, sino que el centro sea el ser amado, la otra persona. Cristo nos amó y por eso se entregó y dio su vida por nosotros. Pero a Él no lo vemos diciendo, hey, yo he muerto por ustedes, chavales. No lo veo diciendo esto en ningún lado. Él simplemente nos da, o sea, nos corona. No, somos coherederos juntamente con Él. Nos ha llamado hijos de Dios, nos ha dado esa oportunidad. Yo no lo veo a Él diciendo, mira cómo he vencido a la muerte. No. Así tampoco deberíamos hacerlo nosotros. No deberíamos jatarnos de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos. No se envanece el amor. Quien de verdad ama no es arrogante, no se siente superior ni es orgulloso. Este amor no es indecoroso. Esto significa que no se comporta de una manera vergonzosa ni muestra una conducta áspera. Muchas veces en nuestras relaciones tenemos conductas ásperas. ¿Verdad? Yo el primero. A veces soy áspero con las personas. Depende cómo me coja el día. Tenemos que cuidar que no seamos así. No busca lo suyo este amor. Quiere decir que uno no va por la vida buscando beneficios personales, ni pretende salirse siempre con la suya. No ama con segundas intenciones o con planes ocultos. Por interés te quiero, Andrés, dice el dicho. Siempre va a buscar el beneficio del otro. Siempre va a buscar que el otro sea beneficiado. El amor no se irrita y alguien que ama no se deja provocar fácilmente. Y vamos a ver, abro paréntesis. Esto no quiere decir que tú no te vayas a enfadar algún día. Te puedes enfadar, ¿vale? No peques. Te puedes sentir ofendido. Claro que sí. Más bien es que donde existe el amor verdadero no es fácil que haya enfado. Porque el amor no da lugar a ser impaciente. Este amor no guarda rencor. Y hay una canción que a mí me gusta un montón de maná, ¿vale? Ya si quieren después me dicen cualquier cosa. Pero hay una canción que me encanta que se llama El verdadero amor perdona. Y esto puede resumir tranquilamente de parte de la predicación. El verdadero amor perdona. No aprisiona, no traiciona, o cosas así, ¿no? No permite que un mal crezca, que se haga una bola, una bola de nieve. Ni pasa el tiempo pensando en, mira lo que me hizo este, mira lo que me hizo el otro. Ni pasa ahí con el rumrum de todas las ofensas apuntadas en su libreta. Este amor no entiende de marcas en las personas. De decir, yo te amo a ti porque me caes bien. Pero a ti no te amo porque no, lo siento. Te marco y te apunto en mi libreta de personas no gratas para mi vida. Este amor busca disculpar, busca perdonar y olvidar lo sucedido. Ojo, no es fácil, ¿vale? Este tipo de amor que no guarda rencor es complicado de poder llevarlo a cabo. Pero tenemos que recordar que Jesús a nosotros nos ha guardado algún rencor. Ese amor ágape, voluntario, decidido, así tiene que ser nuestro amor. No se goza en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. El verdadero amor hace énfasis en lo positivo y no en lo negativo de la persona. Y muchas veces estamos a la mínima para decir, mira lo que hizo, qué mal lo hizo, está haciendo mal. Oh, 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 ¿no les ha pasado eso? Señalar el mal que hacen para poder así criticarlos y de alguna manera subirnos nosotros a un pedestal y decir, yo soy mejor que tú. El verdadero amor ríe con el que ríe, llora con el que llora, acompaña a la otra persona. Y si cae en pecado, no condenas, ah, mira qué te está pasando, eso es por algo seguro. No, sino que lo ayuda, le tiende la mano, lo levanta, lo restaura y siguen caminando con la mirada puesta en Jesús. Este amor se alegra en los triunfos del otro. Y eso nos cuesta una barbaridad. Ver que a otra persona le va bien nos cuesta una barbaridad. Eso a veces nos cuesta, pero debemos alegrarnos por eso. Y también alegrarnos cuando, no, alegrarnos no. Acompañar a la persona cuando las cosas no van tan bien. También el que ama de verdad es sincero. Porque uno no se siente a gusto al ver a alguien que está haciendo algo mal o está encaminado de alguna manera que dices tú, oye, tienes que cambiar esto. Estoy viendo que no vas por buen camino. Y a veces es algo que nos cuesta un montón. Que una persona nos corrija, que nos diga. Nos cuesta un montón de asimilarlo y de aceptarlo. Pero saben, con amor todo se logra. Hay que saber cómo decirlo, ¿verdad? Este amor lo sufre todo. Este amor lo cree todo. Este amor lo espera todo. Quien ama de verdad soporta todo lo que pueda venir. Sean insultos, sean heridas o desilusiones. Este amor lo cree todo. Siempre se confía en el otro. Y no significa aceptar cualquier cosa que te diga o que te haga. Sino que hay una seguridad total en él o en ella. Este amor lo espera todo. La persona que muestra este sentimiento manifiesta una actitud optimista en cuanto al futuro. No se va a pasar toda la vida penando y pensando y preocupado en el mañana. Sino que espera lo mejor de la otra persona. Y en este amor que espera todo. El apóstol Pablo al principio habíamos dicho que usó la palabra paciencia de una manera para referirse a las personas insufribles. Pero en esta clase de espera también pone esta palabra paciencia. Y ahora lo dice como el que aguanta una carga pesada. Muchas veces la espera es como una carga pesada. Ahí como un cochino cargando. Esperando no sé cuánto tiempo. Llevando el sufrimiento. ¿Verdad? Y ahí, y este amor muestra paciencia y perseverancia cuando está bajo presión. Lo espera todo. Y hemos visto la teoría. Hemos visto qué es el amor de Dios. Hemos visto, ¿qué más hemos visto? Los aspectos del amor de Dios. Hemos visto lo que es, lo que no es. Hemos visto qué significa eso de amor ágape. Pero ¿qué pasa con la práctica? ¿Qué pasa con la práctica? Dios nos ha mostrado su amor de una manera increíble. Como decía Inoa al principio, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún sabiendo que íbamos a fallar. Pero ¿nosotros nos identificamos con este amor? ¿Nos estamos identificando con Él? ¿Con este amor que Dios nos ha dado a través de Jesús? ¿Cómo estamos nosotros mostrando al mundo el amor de Cristo? Si pusiéramos nuestro nombre en el siguiente texto, muy conocido. Primera de Corintios 13. ¿Nos describiría? Yo lo voy a hacer con el mío, pero yo quiero que tú lo hagas. Algo que quizás ya lo has hecho alguna vez. Pero en realidad la Biblia es un espejo. Y en este caso, pues, te confronta. A partir del versículo 4 al versículo 7, donde ven el espacio, pues pongan su nombre, ¿vale? A Irán es paciente y bondadoso. A Irán no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. A Irán nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Escrito muy bonito, pero como decimos aquí, ajolá, como dicen las viejillas, ajolá mi niño. Pidamos a Dios que nos examine, porque yo me veo aquí y no, hay cosas que no están bien en mi vida. Hay cosas que tengo que examinarlas para saber si estoy reflejando o no de la manera correcta el amor de Dios. Y que tengamos en cuenta estas palabras de Jesús que nos van a hablar hoy. Juan 13, 34 a 36. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros, tal como yo los he amado. Con ese amor voluntario, ese amor incondicional, paciente, bondadoso, que no es celoso, que no mira lo suyo. Ustedes deben amarse unos a otros, tal como yo los he amado. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y deja que Dios examine tu corazón y te muestre por dónde se está perdiendo el amor que has recibido de parte de Dios. Y que de alguna manera no está llegando a los demás. Quizás está llegando una parte, pero no está llegando el resto. Si no ponemos remedio a esto, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros si no estamos reflejando el amor de Dios? ¿Nos van a reconocer como discípulos de Jesús? ¿O como qué nos van a reconocer? ¿Como sus seguidores? Tenemos tanto que aprender todavía, y yo el primero, tenemos tanto que aprender del amor de Dios. Recuerden lo que decía Pablo, que es un amor que es imposible de entenderlo por completo. Pero tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que aprender de su amor. Pero gracias a Dios, a pesar de mí, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras acciones, me sigue amando. Y eso es algo que tampoco entiendo, ¿vale? Pero está ahí. Y te quiero animar, y te quiero motivar a que seamos reflejo del amor de Dios. Que ese amor que hemos recibido de parte de Dios repercuta, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de otros. Que repercuta en lo que somos, en lo que hacemos, y en nuestra relación con Él. Que la gente te conozca por el amor que tienes a otros, a pesar de todos los pesares. Que el mundo nos reconozca por el amor que mostramos los unos por los otros. Y si nunca has escuchado del amor de Dios, quizás alguien también nos está escuchando a través de las redes, hay algo que debes saber. Y primero, quizás te deberíamos pedir perdón a la gente, porque muchas veces no podemos ser capaces de expresar y de demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Él te ama, y lo ha hecho de una forma voluntaria, a pesar de tu maldad, a pesar de tu condición, a pesar de todos los pesares que quieras añadirle. Él te ofrece su amor, pero como amor ágape que es, como amor voluntario que es, también tu decisión es voluntaria. Gracias a Dios, porque no nos fuerza. Nosotros decidimos qué queremos hacer con nuestra vida, sé dónde queremos llegar. Y Dios te está preguntando, ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Qué quieres hacer con ese amor que te estoy ofreciendo? Debes decidir si aceptas su amor, y debes decidir si quieres entregar tu corazón y creer en Él. Oramos. Señor, te agradecemos porque eres un Dios de amor. Un amor, Señor, que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Un amor que es alto, que es ancho, que es profundo. Y te agradecemos porque tu amor nos limpia, tu amor nos rescata. Gracias, Señor, porque gracias a ti podemos hoy ser llamados hijos de Dios. Porque hemos aceptado, Señor, tu llamado, tu amor, el amor que tú nos has dado, y nosotros hemos recibido. Señor, en este día queremos pedirte perdón, porque muchas veces no somos ejemplos de este amor que hemos recibido de ti. Muchas veces no somos ejemplos en nuestras relaciones entre nosotros, en las relaciones con los demás, en las relaciones que tenemos en nuestros trabajos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, porque somos débiles, nos olvidamos muchas veces de ese amor, lo damos ya tan por hecho, que no somos capaces de entenderlo, ni de darle el valor y la importancia que tiene. Señor, gracias por tu sacrificio. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tapar esas grietas donde ese amor se va colando, y ser capaces de demostrar al mundo, de mostrar al mundo, de reflejar al mundo lo que tú eres y lo que tú has hecho es nosotros.